Bueno, hablaremos del competitivo, pero como algo bueno que se podría mejorar. Para empezar, me gustaría que los jugadores por victorias ganen más puntos. Cuando pierdes una partida en Paladins, pierdes más puntos de los que ganas, lo cual no ayuda mucho. El juego tiene muchos trolls, así que eso no es conveniente, y no ayuda en nada. Si tienes un buen MMR, podrías ganar 20 puntos, pero si tu MMR es demasiado bueno, no pierdes ni una, que ganes hasta 25 puntos. Que con 4 partidas puedas subir un rango, incluso podrían ser hasta 20 puntos. Que con 5 partidas puedas subir de rango la mitad de las partidas que tiene el sistema actual. El objetivo es que el jugador tenga una muy buena experiencia al jugar, y no sufra tanto con el sistema actual. Las colas por rol resolvería el problema en un 80%, además no es una opción. Ya no tienen los jugadores para hacer eso. El estándar de Paladins es un daño, un flanco, un healer y dos tanques. Se pudieron haber basado en eso, aunque igual trolearían sacando dos off-tank, en vez de un point-tank y un off. ¿Qué es el MMR? El MMR es tu racha de victorias-derrotas. Es una estadística oculta que define tu nivel real. Por eso en algunos casos consigues más puntos de lo normal al conseguir una victoria. También es lo que causa que te vuelen de un rango a otro. Por ejemplo, de oro a diamante. O de diamante 5 a diamante 3. O incluso un rango superior. Ahora bien, quisiera que el sistema de Paladins por victoria cambie a un estándar de 15 puntos. Y si el MMR es bueno, ganes aún más puntos. Para las derrotas, que pierdas 10 puntos o 8 puntos. Así, cuando te toque un troll, puedas conservar por lo menos 5 puntos. Y no pierdas todo o más puntos de los que ganaste con una victoria. Como Paladins tiene muchos puntos malos, decidí hablar del competitivo de este modo. De modo que no termine dándole más mala publicidad al juego. Un sistema como tal ayudaría mucho a los jugadores, ya que sucede mucho el siguiente caso. Estás en 90 puntos o a una partida de subir de rango. El juego lanza un matchmaking desbalanceado. Lo cual terminas perdiendo esa partida. Y de ahí, pierdes todos los puntos. Hasta quedarte en 0. O te bajen de rango. Generando frustración y enojo en el jugador. ¿Cómo sé esto? Faltándome una partida más para subir de rango. Pero, estando yo en Platino 1, el juego me emparejó con un Diamante 1. Al ver eso, ya que me ha pasado tantas veces. Entonces pensé que esta podría ser la razón por la cual. Cuando estás cerca de subir de rango. No puedes subir de rango. Cosa que llega a ser bastante frustrante. ¿Tú qué opinas? Sería bueno que por lo menos se mejorase el sistema competitivo. Que por victoria ganemos unos 15 puntos. Y que por derrotas perdamos unos 10 puntos. O 8 puntos. ¿Tú qué opinas? Más acerca de esta videocrítica. Y bueno, antes de finalizar ese video. Paladins ha removido esto y aquello. Y hay cosas que para esta temporada no vienen para mejorar Paladins. No será que Paladins nos está diciendo esto para que no nos alarmemos. Cuando en realidad pretende cerrar el juego. Pero no nos lo dicen. Súmate al hashtag. Sabe Paladins. Say Paladins. Perdón que no sé pronunciarlo en inglés. Como perdí mi cuenta antigua de Twitter. Tres años sin entrar. Creé una nueva para apoyar esto. Nos vemos en un próximo video. Gracias por tu atención. Gracias por tu atención.